Como era de prever, tenemos al futuro del oro negro superando importantes resistencias en este momento. De hecho, aunque tenemos toda la sesión por delante, podemos ver al subyacente, el barril tipo Brent, superar la directriz bajista que ha estado frenando al precio del crudo desde el pasado mes de agosto, aunque en realidad la confirmación vendrá tras un cierre por encima de los 110,82 dólares. En este momento cotiza en los 111,11 dólares. De confirmarse la ruptura de resistencias, como a priori parece, lo normal es apostar por una continuidad de las alzas hasta la siguiente zona de resistencia en los 112,80 dólares y por encima los 117,34 dólares, los máximos de agosto de 2013.